El cambio de pantalla. Está minimizando la ventanita de Teams. Vamos a dar inicio a nuestro seminario del día de hoy. Tenemos con nosotros al doctor Omar Rojas, ¿verdad? Omar Ibarra Rojas. Y me voy a permitir leer una breve semblanza de él, ¿verdad? El doctor Omar Jorge Ibarra Rojas cuenta con doctorado por parte del Doctorado en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el año 2013. Y realizó un postdoctorado en el Bus Rapid Transit Center of Excellence del año 2013 al 2015. Esto fue en Chile, ¿verdad, Omar? Sí, en Chile. Sí, en Chile. Su área de interés es la implementación de técnicas de investigación de operaciones en la planificación y operación de sistemas de transporte público y sistemas de manufactura. Desde el 2015 es profesor investigador del posgrado en ciencias con orientación en matemáticas de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Autónoma de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y actualmente cuenta con el nombramiento de SNI nivel 2, ¿sí? Ha publicado los resultados de sus investigaciones en revistas científicas como Transportation Research Part B, Transportation Science, Transport Métrica, A, Journal of Advanced Transportation, European Journal of Operational Research, y Optimization Letters, entre otras. Recientemente hemos visto que su investigación ha superado por ahí las mil citas, lo cual nos da mucho gusto. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar una plática sobre optimización y objetivo en el diseño de red de tránsito para reducir tiempos de viaje y costos monetarios de los pasajeros. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros, Omar, y pues adelante. Tienes el micro. Gracias, pues gracias, Oliver, por la presentación. A ambos, a Yajaira y a ti, por la invitación a participar acá en el seminario de ustedes. Tengo entendido que no es un seminario exclusivo para estudiantes de investigación de operaciones. Espero que la charla sea entretenida para toda la audiencia. Como comentaba ahorita, minimicé por aquí la ventanita del Teams, así que si tienen algún problema con el audio o se me corta el video, no duden por ahí en activar micrófono para hacérmelo saber. Me estoy viendo aquí la pantalla completa. Y bueno, pues arrancamos, iniciamos con la charla. Este es un proyecto de un estudiante de maestría de nuestro posgrado, la licenciada Carla Cervantes a Miguel, que justo va terminando por ahí su proyecto de tesis para iniciar doctorado. Y bueno, es de los trabajos más recientes que tenemos por acá en el grupo de investigación. Y aparte también es de los problemas que hasta pocos años atrás no había tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Sí había trabajado en otras áreas de la planificación y operación del transporte urbano y por eso andamos haciendo aquí gira promocionando los resultados de este tipo de problema. Pues el título como como está acá es problema de optimización de objetivo para un problema de red de tránsito en el que nos van a interesar dos cosas como viene ahí en el título de reducir los tiempos de viaje y los costos monetarios de los pasajeros. Y ahorita vamos a ahondar por qué es interesante hablar de estos dos criterios a optimizar. La agenda como tal de la plática, pues es hablar un poco acerca del contexto de donde surge este problema y por qué creemos que es relevante tratar de dar una buena solución o al menos un apoyo al tomador de decisiones en los sistemas de transporte urbano. Para luego presentar ya formalmente el problema junto con su formulación matemática y algo de la metodología y de la experimentación computacional. Y al final de cuentas, pues cerrar con las conclusiones y con el trabajo futuro. Bueno, como parte del contexto siempre aparecen ahí una serie de slides que pues la intención es es vender la importancia del proyecto de investigación. En este caso tenemos la fortuna de trabajar en un área en la que yo creo que todos reconocemos que es importante buscar una eficientización de los procesos, que es el área de la movilidad urbana. En todas las ciudades se presenta un fenómeno de crecimiento poblacional y a fin de cuentas el crecimiento poblacional siempre trae necesidades para tomar buenas decisiones que permitan a la gente de estas ciudades, sean pequeñas, sean grandes, medianas, no importa, desplazarse de forma eficiente desde un origen hacia un destino. Y de hecho aquí estoy poniendo por ahí resultados de uno de los últimos censos del INEGI acerca de la población total en México, ¿no? Y vemos cómo este crecimiento siempre es un crecimiento acelerado y por ahí la imagen de la slide pues a veces pues una imagen nos habla mucho de los problemas a los que se puede llegar por este crecimiento poblacional. Estos son unos problemas que tienen muchas aristas, se puede ver desde el punto de vista de la política pública, desde el punto de vista cultural de la sociedad como tal, y también desde el punto de vista pues operacional y más técnico. Que ahí es donde nosotros trabajamos, obviamente si empujamos buenas políticas en todas estas aristas pues deberíamos mitigar un poco esos efectos negativos, esas externalidades a las que lleva el crecimiento poblacional. Entonces, ya poniéndonos desde el punto de vista técnico, operacional, de planificación, igual reconociendo que existen todas las otras aristas, pero desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que vamos a fomentar, no? Con este tipo de proyectos de investigación y bueno, pongo acá también otras imágenes que nos, tratando de que me ayuden a explicar un poco hacia dónde nos movemos con la implementación de las técnicas que vamos a ver en esta charla en la planificación, la operación del sistema de transporte. Nuestra motivación es clara, queremos apoyar en que este sistema sea eficiente, ¿no? Eficiente desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del nivel de servicio y desde el punto de vista de los costos operacionales. Las dos cosas siempre van involucradas en el sistema de transporte. También, mediante técnicas como las que vamos a presentar acá, se conocen historias de éxito que realmente se demostraron que favorecen la eficiencia del proceso, como pongo, por ejemplo, en este slide, que es una red. Una red, en este caso es un bus rapid transit por allá en una ciudad china, donde podemos ver la primera imagen que yo creo que es esta imagen para los que somos latinoamericanos, pues puede ser una imagen bastante común, ¿no? En donde no hay una regulación como tal del transporte público, se está mezclando por ahí con los vehículos privados y a fin de cuentas toda esa fricción y toda esa dinámica del sistema, pues puede generar fenómenos muy perjudiciales de congestión. Por acá, por la otra imagen, vemos el después de la implementación de un sistema de bus rapid transit, en donde al menos vemos que el transporte público se ve beneficiado con esta segregación, es decir, apartarlo de los vehículos particulares. Pero no quiere decir que la historia acabe ahí, precisamente parte de la motivación es que independientemente de lo que hagamos, la misma dinámica de una mancha urbana, pues nos va a llevar siempre a necesidades de continuar implementando o mejorando los procesos que intervienen en todo este sistema de transporte urbano. Pero a fin de cuentas nuestra motivación es que hay buenas anécdotas, hay, digamos, esperanza de que podamos hacer algo para mitigar todos esos efectos negativos. Esa es nuestra, nuestra principal motivación. Y vamos a ir de lo general a lo más específico. En este caso ya desde el punto de vista de cómo podemos intervenir, entonces aquí ya entra el proceso de planificación como tal. En los sistemas de transporte hay distintos niveles de decisión. Entiéndase con niveles de decisión. Si tenemos decisiones a largo, a mediano y a corto plazo. Esas decisiones, pues son decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, respectivamente. Y obviamente, si yo voy a tomar decisiones a largo plazo, la información que tengo tal vez es información muy burda comparado con las decisiones que se puedan tomar a corto plazo o en el día a día, ¿no? Entonces, no pasa nada. Simplemente hay que reconocer qué es lo que se tiene y que se tienen que tomar decisiones a largo, mediano y a corto plazo. Pero lo que sí, al reconocer estos niveles, es de que pues aparecen distintos problemas o distintas fases de la planificación que están bien delimitadas y bien reconocidas. Entonces, precisamente en esta slide estoy poniendo una división clásica que se hace de todo el proceso de planificación y operación de sistemas de transporte urbano. Es decir, reconociendo esas decisiones estratégicas, tácticas y operacionales, todo el problemota grandote se divide en diversos subproblemas que se atacan con información que se tenga a largo, a mediano y a corto plazo. El primero de ellos es el diseño de líneas. El segundo es dado, ahora sí, ya unas líneas que sabemos que se van a ofertar en cierto territorio, determinar la frecuencia, es decir, la cantidad de viajes que se van a ofertar para satisfacer demanda y otras condiciones más. Después tenemos los problemas de diseño de horarios, es decir, sabiendo los viajes que se van a programar. Ahora la pregunta es, ¿a qué hora se tienen que despachar? Esos son problemas de timetabling y como todos los problemas de timetabling en todos los contextos, pues las decisiones es asignarle un tiempo específico a los eventos. En este caso los eventos, pues son viajes. En la parte más operacional, ya que son los problemas del día a día, están los problemas de asignar esos viajes que ya se programaron en el diseño de horarios, asignarlos a los recursos que tienen las empresas para operar sus líneas de transporte. Y los recursos son dos, son los vehículos, a veces se le llama el problema de asignación de vehículos o secuenciación de vehículos, y los conductores, el problema de asignación de conductores. El enfoque típico para dar una solución global a ese problema completo de planificación es ir resolviendo estos problemas de manera secuencial. Si se resuelve primero el diseño de líneas con la información que se tenga, el resultado se da de entrada al problema del cálculo de frecuencias. Si se tiene que recalcular en base a cómo se comporta la demanda, porque la demanda cambia cada, tiene temporalidades, estaciones de vacaciones, de alta demanda en las universidades, qué sé yo. Entonces se tienen que actualizar y así sucesivamente. Y algo que les comentaba es siempre, pues van de la mano los dos criterios, el nivel de servicio y el costo operacional. O intervienen ambos en estos problemas, o al menos uno de ellos. Eso es a grosso modo el problema de planificación de sistemas de transporte global. Bueno, ahora con más detalle, ¿cómo entra la parte de investigación de operaciones? Entonces, para la gente que está más familiarizada con el área, pues este diagramita les puede resultar familiar. Realmente son los pasos que seguimos ahí en el grupo para tratar de dar recomendaciones al tomador de decisiones. Y, bueno, al menos en lo personal y en el grupo, siempre partimos o intentamos partir de un sistema real en el que, mediante nuestros supuestos y nuestra creatividad, pues nosotros definimos un problema de toma de decisiones que es cuantificable para poder precisamente medir el impacto de las decisiones que nosotros vamos a tratar de ofertar. Entonces, después representar ese problema mediante una cosa, un objeto ahí matemático. Pero realmente el protagonista, para mí, de todo el cuento es el problema de toma de decisiones. Entonces, formalmente, pues puede existir una cantidad infinita de formulaciones para representar el mismo problema. Pero sí es importante la parte de la modelación matemática porque eso nos da pie también a utilizar técnicas, digamos que estándar, para tratar de dar solución a esos objetos matemáticos, que es parte de estos algoritmos de solución. Sin embargo, pues también hay otras alternativas que nos permiten diseñar e implementar algoritmos que tal vez no garanticen una optimalidad como tal, pero que den una solución o tratar de dar una buena solución al problema de toma de decisiones. Y al final de cuentas, ahí se me separó la última letra, hacer una etapa experimental que aquí en el diagrama no se ve como se debería ver. En la realidad, esto es un proceso que puede ser iterativo, ¿no? Se hace una propuesta de un algoritmo, se experimenta y los resultados nos hablan y nos dicen que modifiquemos nuestras técnicas de solución. Y al final, pues con esa experimentación exhaustiva, con muchas instancias, si se puede obtener información real, pues sería lo mejor hacer nuestras recomendaciones al tomador de decisiones. O sea, más allá de que si el algoritmo es bueno, que el gap y que el tiempo, tratando de pensar siempre fuera de la caja, ¿qué podemos decir del problema y de nuestra metodología como tal? ¿Es aplicable en estos escenarios? ¿En estos no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo creo que a veces eso es más importante que si obtuve una solución óptima en 10 segundos o en 20 o en 5 minutos, ¿no? Típicamente este es el diagrama que yo intento seguir. Entonces, vamos a platicar un poco del problema como tal. El problema es un problema de diseño de red. Aquí ya entro de lleno a tratar de definir ese problema de toma de decisiones y después ver su formulación. Y bueno, partimos de un objetivo. El objetivo, como lo decía el título de la charla, es analizar el conflicto que hay entre dos cosas. Entre la reducción de los tiempos de viaje y entre la disminución de los costos monetarios. ¿Por qué? Bueno, como todos usuarios de sistemas de transporte, tal vez nos hayamos topado con la situación de que si queremos ir de un origen a un destino, la ruta más rápida, y entiéndase con una ruta, pues esa unión de segmentos de viaje que usan distintas líneas, o como en los aviones, los triplex, ¿no? Que se llaman todos esos pedazos de viaje que están conectados por eventos de transbordo, es una ruta. Entonces, por ahí nos podemos topar casos en donde la ruta, que es más rápida, como estoy presentando acá en el ejemplo, una ruta, imagínense, de 35 minutos, nos implica un evento de transbordo. Y pueden existir rutas directas, directas en el sentido de que solo necesito tomar una línea de transporte, la línea 129 me lleva de aquí a acá. Lo puedo hacer, pero tal vez rodea un poco más y me toma más tiempo, me toma 50 minutos. ¿Cuál es la relevancia de esto en el contexto, por ejemplo, aquí latinoamericano? Es que en muchas ciudades, dado que no hay una integración tarifaria, como en Europa, en algunas ciudades importantes de Europa, en donde pagas un boleto, y por ese boleto tienes chanza de hacer lo que quieras en el sistema por dos horas, bajarte de una línea, subirte a la otra, en el metro, transbordas, pasas de metro a autobús y no hay ningún cobro. Aquí no siempre sucede así. Precisamente esos eventos de transbordo, puede suceder en muchas ciudades, implican un costo. Entonces, en este ejemplito tan sencillo, podemos ver que esa ruta, que se tarda media hora, 35 minutos, que es la más rápida, es más cara, porque tiene un evento de transbordo asociado. Es ahí donde se empieza a presentar ese conflicto, en donde no es posible obtener la ruta más rápida a un menor costo. En general, no siempre va a ser posible. No quiere decir que no se pueda, en algunos casos, para algunos orígenes de destino, pudiera ser, pero en general no podemos asegurar que la ruta más rápida sea la más barata. Y esto pues tiene sentido. Una solución buena, bonita y barata, por lo general, es muy difícil de encontrar. Revisando ya en literatura, literatura reciente, estos son trabajos por ahí que estudiamos, principalmente del 2015 en adelante, de problemas de diseños de red de transporte, tomando ahí algunos estudios seminales que están más relacionados con nuestro trabajo, pero que de hecho no están por acá, nada más es uno del 2010 y otro del 2013, creo. Lo principal de la revisión de literatura es enfocarnos en los problemas que analizan ese conflicto que hay entre distintos objetivos. Lo que sí nos damos cuenta es de que ese objetivo del costo monetario por pagar transbordos nunca aparece en literatura. Al menos nosotros no lo encontramos, pero se entiende porque, como les comentaba ahorita, muchas veces se asume que hay una integración tarifaria y que lo único que va a perjudicar un evento de transbordo es en una molestia al usuario por hacer ese evento de transbordo. Entonces, siempre aparecen por ahí penalizaciones por cada evento de transbordo que existe en la red, pero no de dinero, una penalización que se puede representar ahí con tiempo, cinco minutos, tres minutos, qué sé yo. Entonces, esa es la principal contribución de todo este proyecto. A fin de cuentas, todo lo que viene después es simplemente la aplicación de las técnicas para lograr nuestro objetivo. El objetivo general era qué onda con esos dos objetivos que no han aparecido en literatura y que en el contexto latinoamericano tienen mucho sentido. Porque entonces ya también es importante controlar ese costo total de los usuarios en dinero por usar el sistema. Y bueno, aquí viene la parte de la definición del problema. El problema de optimización yo lo veo como cuatro partes. Primera, la primera, el input, es decir, la información que yo tengo. La segunda, las decisiones que yo tengo que tomar. La tercera, la medida de desempeño que a mí me interesaría optimizar. Y la cuarta, las limitantes del sistema. O sea, ¿por qué no puedo decidir cualquier cosa? Nos vamos a ir en ese orden. El input del problema, para este caso del diseño de las líneas de transporte, este es el típico input que se considera. Se considera una, en este caso lo estamos representando con un grafo, es una red de cierta ciudad o cierta región, en donde se conocen cierto conjunto de paraderos y también se conocen los paraderos que están conectados por una calle. Esa calle están representadas por arcos. Además de la infraestructura, de decir, ahí están los paraderos, ahí están las calles. En este problema estamos asumiendo que conocemos un conjunto de líneas potenciales. Que típicamente ese conjunto de líneas, pues, se genera con un preproceso que se integra a los problemas como los que vamos a presentar aquí para empezar a generar líneas de donde vamos a tener que escoger nosotros aquellas que se van a ofertar en el sistema. Entonces, a fin de cuentas, nosotros consideramos que existe ese conjunto de líneas de donde vamos a escoger algunas de ellas. Para las líneas de transporte, conocemos su trazado específico, conocemos capacidad de las calles, los tiempos de recorridos de la red. Como es un problema a largo plazo, en los tiempos realmente se asume una información muy idealizada, como tiempos promedios, velocidades promedios, que conforme vamos avanzando en los niveles de decisión, pues ya se conocerá más información de esos tiempos, más detallada. Pero ahorita generalmente son promedios. Y estamos considerando un presupuesto del sistema. ¿Por qué no operamos a su máxima capacidad? Todo lo que se pueda ofertar. Entonces, va a haber dos cosas principales que nos van a limitar la capacidad del sistema. Uno es la misma capacidad de las calles, de la infraestructura, y la otra el presupuesto. Eso es lo que nos va a impedir que obtengamos el máximo nivel de servicio. ¿Cómo se ve una solución o cuáles son las decisiones que nosotros vamos a tomar? Bueno, pues una solución se ve como lo que está aquí en el grafo. Este es de ese grafo de líneas potenciales. Nosotros vamos a escoger algunas de ellas para satisfacer a todos los pasajeros que se mueven de origen, de pares de origen a destino. Pero también, además de las líneas, vamos a escoger una frecuencia de viajes. La frecuencia, dijimos que es la... Se puede ver de dos formas. La cantidad de viajes por el periodo de tiempo o, como está acá, un intervalo de paso de los viajes de cada línea. Diez minutos, cinco minutos, la línea moradita. Cada diez minutos va a estar lanzando un viaje. La línea rosa, cada cinco minutos. Esa es, a grosso modo, la solución o cómo se da una solución. El problema, ya como tal, problema de toma de decisiones, es una receta que siempre podemos seguir. Mi problema X, en este caso se llama diseño de líneas de transporte multiobjetivo, determina las decisiones, o sea, las líneas y sus frecuencias, optimizando una medida de desempeño. En este caso es el tiempo total de viaje y el costo monetario de los transbordos y respetando las condiciones, las condiciones que nosotros consideramos es satisfacer la demanda, capacidad de buses, capacidad de calles, un presupuesto que puede ser máximo número de líneas a implementar o en dinero. Yo aquí puse los dos. Ese es el problema de optimización que nos interesa. El problema de toma de decisiones. Y listo. Bueno, espero que haya quedado claro el problema de estos cuatro puntos de formación de entrada, las decisiones, medida de desempeño y las limitantes, porque ahora sí viene la parte técnica que no voy a meterme tanto detalle, que es la formulación matemática. Ahora sí, ¿cómo representamos este problema de toma de decisiones mediante un modelo? Bueno, lo representamos usando esos grafos que poníamos hace dos, tres slides. Teníamos un grafo de las líneas donde teníamos los paraderos que estaban ahí en la ciudad y el trazado de las distintas líneas de donde podemos escoger. Lo que hacemos para modelar matemáticamente el problema es usar lo que se denomina una red extendida. Esta red extendida fue propuesta por ahí en el artículo de Cancela del 2015, si mal no recuerdo. Nosotros hacemos una ligera modificación para modelar una cantidad ilimitada de transbordos. Si quieren, damos un poco más de detalles. Pero la idea general de definir esa red extendida es definir distintos arcos que me van a representar las distintas actividades que pueda ser un pasajero dentro del sistema. ¿Por qué necesito identificar las distintas actividades de los pasajeros en el sistema de transporte? Porque el pasajero espera para tomar el primer bus, el pasajero viaja dentro del vehículo, el pasajero realiza un evento de transbordo, el pasajero espera en ese evento de transbordo para tomar la siguiente línea. Y cada una de esas acciones tiene un componente específico en la medida de desempeño que nosotros queremos optimizar. Si el tiempo de espera se calcula de alguna forma, el tiempo de viaje se calcula de otra forma, el evento de transbordo se calcula o implica otro costo, y en general es justo y necesario identificar todas las acciones de los pasajeros a lo largo de la red. Por eso acá en esta red extendida podemos ver los arcos en sólido que representan por ahí las acciones de viaje. Es decir, aquí vamos a nosotros identificar qué tantos pasajeros minutos, pasajeros por minuto se mueven en un segmento de la línea morada viajando por esos arcos en sólido. Los arcos de transbordo que están delimitados aquí por estas líneas punteaditas con el punteado fino, con este. Y aquí estamos representando, vamos a tomar este nodo, por ejemplo, de aquí a acá, los pasajeros por minuto que transbordan de la línea morada a la línea amarilla. Y a su vez tenemos arcos de espera. Imagínense que este es el punto de origen, por eso tengo aquí OID. Si volvamos a ir del origen al destino, pues los pasajeros pueden tomar la línea amarilla, la morada y la azul. Tienen que elegir cuál de esas líneas. Pero recordemos que, además de las líneas, también vamos a decidir una frecuencia. Y si la línea amarilla tiene una frecuencia de 10 minutos o 6 viajes por hora, o tiene una frecuencia de 10 minutos o de 20 minutos, el tiempo de espera es distinto. Por eso aquí del origen salen múltiples arcos de espera. Salen tantos arcos de espera como frecuencias se puedan escoger para cada una de esas líneas. Solo se va a escoger una frecuencia para la planificación. Pero hay que dar la posibilidad de que no sabemos cuál es la frecuencia que se va a escoger y por eso las dejamos todas. Obviamente hay un algoritmo, un procedimiento para generar esta red extendida. Eso no lo voy a mostrar por acá. Creo que por ahí tenemos un trabajo en la red de ResearchGate para si tienen más interés. Pero a fin de cuentas, después de implementar ese procedimiento de la red extendida, tenemos esta información. Tenemos los arcos totales que están particionados en esos tres tipos de arcos de espera, de viaje, de transbordo. Para cada línea identificamos los arcos que pertenecen a esa línea. Acá están delimitados con los colores. La línea morada tiene todos estos arcos en morado. Todos esos están relacionados con la línea en morada. También es necesario identificar arcos entrantes y salientes de cada nodo para un segmento de calle en específico. Como la calle tiene una capacidad, necesitamos saber todos los arcos que pasan, que están asociados a ese segmento de calle. Porque hay que controlar la capacidad ahí. Tantos buses por minuto como máximo pueden circular y hay que ver de todo el total de líneas que pasa por ahí, cuántos buses en total están circulando para cuidar esa limitante. Tenemos las frecuencias, el conjunto de frecuencias factibles y tenemos todo el conjunto de pares origen-destino que puede ser grande o pequeño dependiendo del sistema y en general el problema es muy sensible a la cantidad de pares origen-destino. Más información que tenemos por acá. Dijimos, todos los arcos están asociados a una línea. También los arcos en esta red extendida están asociados a una frecuencia. Como les comentaba ahorita en esos arcos de espera, tantos arcos como frecuencias se puedan asignar a una línea. Tenemos ahí los arcos de transbordo que están asociados a ciertos arcos de viaje. Acá, por ejemplo, este arco y este arco pues realmente físicamente es lo mismo, nada más que en un arco estamos distinguiendo cuándo los pasajeros no van a transbordar y cuándo los pasajeros van a hacer un evento de transbordo, pero físicamente están del punto 3 al punto 2 y bueno, hay que controlar también cierta capacidad. y para cada para origen destino conocemos la demanda, los pasajeros por minuto que se tienen que mover. Más parámetros, ahora sí, costos. Decía, cada arco tiene un costo asociado, por eso era necesario distinguir las actividades de los pasajeros porque todos van a tener un costo distinto. Hay un costo de viaje que es simplemente el tiempo de recorrerlo. Bueno, vamos a llamarle tiempo de viaje para no confundir costo monetario con el nivel de servicio. Entonces, tenemos tiempos de viaje que está, este es parámetro CA, tenemos el tiempo de espera que se calcula ahí en base a, pues, a literatura ya estándar en el área. También tenemos el tiempo de ciclo, el costo de la línea, les decía, la capacidad de la calle, el presupuesto y el número máximo de líneas a implementar en el sistema. Todo eso no es más que, pues, ya el detalle de la información que les comentaba al principio y, bueno, aquí viene la parte, ya la parte de la modelación como tal. Pues, el único tip que siempre nos sugieren para modelar matemáticamente un problema es, pues, reconoce tu entrada y propone algunas variables, ¿no? Y con eso nos arrancamos a ver si podemos representar todo lo que se tenga que representar. Aquí, pues, yo voy a hacer algo de trampa porque el modelo ya está hecho. No quiere decir que haya salido de la primera. Realmente trabajamos bastante apoyados en el paper de Cancela. Bueno, las variables de decisión. Yo creo que las principales son estas. Estas son nuestras decisiones, las decisiones de cuáles son las líneas que se van a escoger mediante variables binarias y cuáles son las frecuencias y cuáles son las frecuencias que se van a escoger para cada líneas que van a ir en la red de transporte. Esas son nuestras decisiones. Se asume que la gente va a tomar lo que es la ruta más corta una vez que tengan la oferta de las líneas y la frecuencia que los pasajeros siempre van a intentar tomar esa ruta más corta en el sistema y entonces consideramos otra decisión que no es que nosotros les digamos por dónde se van a ir los pasajeros es que así se modela el comportamiento mediante el flujo de pasajeros por minuto a lo largo de toda esa red. Pero nuestras decisiones o las decisiones del tomador de decisiones de la planificación son estas dos. Ahora bien, ¿cuáles son los dos criterios que vamos, las dos medidas de desempeño que vamos a optimizar es el tiempo total de viaje que eran estos parámetros C por el flujo de pasajeros por minuto a lo largo de toda la red y el costo monetario para los chequen aquí que dice A elemento de los arcos de transbordo entonces para esos arcos de transbordo va a ir ahí un dinero asociado y hay que ver qué tantos pasajeros hacen esas acciones. Las restricciones del sistema pues si se escoge una línea L hay que escoger una frecuencia del total de las que se tienen hay que respetar la cantidad de líneas máxima para todo para toda calle hay que ver que el flujo total de buses por minuto que circulan esa calle no exceda su capacidad. El presupuesto es una restricción genérica aquí en dependencia de la frecuencia que se oferte de cada línea es decir tantos buses por minuto en total tienen que estar acotados por un presupuesto y aquí podemos jugar con estos parámetros para que ese presupuesto esté en términos de dinero o del tamaño de flota entonces aquí esta restricción 5 es en general un presupuesto que puede representar distintas cosas. La restricción 6 nos limita por ahí o nos hace que respetemos la capacidad de los autobuses estamos tomando cada arco vemos la frecuencia ofertada por la línea asociada a ese arco tomando en cuenta la cantidad de pasajeros por bus que pueden caber según el tipo de flota que tengamos pues hay que controlar que el flujo total de los pasajeros pues no exceda esa capacidad del autobús por acá tenemos esta restricción 7 que pues nos ayuda a modelar precisamente esto que teníamos en la 6 y una restricción clásica del balance de flujo en todos los puntos de origen de ahí tiene que salir la cantidad de pasajeros por minuto que va a buscar su destino en los destinos tienen que llegar y el resto de los nodos pues son nodos de paso ahora bien vamos creo que vámonos tengo algo de tiempo todavía experimentación computacional es un problema bioobjetivo entonces tenemos dos criterios que se están peleando uno es el tiempo de viaje que es la función F1 y el otro es el costo monetario y lo que sucede es que no podemos encontrar una solución buena, bonita y barata entonces este punto ideal o esta solución ideal que minimiza las dos funciones pues nos vamos despidiendo de ella porque cuando hay conflicto no la podemos alcanzar lo que sucede comúnmente es que cuando se obtiene un buen valor de la función objetivo 2 o sea un valor bajo en el eje vertical tenemos un valor muy malo o sea un valor muy a la derecha en el eje horizontal y viceversa eso es lo que comúnmente sucede ahora bien hay algunos puntos por ahí que son matemáticamente incomparables que son estos puntos en negro se les llaman óptimos de pareto una definición ahí coloquial de un óptimo de pareto pues es una solución en la que no existe ninguna otra que tenga un mejor valor en alguno de estos dos objetivos sin demeritar el otro por eso se dice que son incomparables entonces este punto en gris ese no es un óptimo de pareto porque si existen algunos puntos que están precisamente aquí en negro que tienen un mejor valor y no solo en uno de los objetivos sin demeritar en el otro sino que en los dos lo que nos va a interesar entonces es encontrar un valor estos puntos o al menos aproximar esos puntos que se denominan la frontera de pareto todos esos puntos que me dicen cómo es el trade off entre esos dos objetivos que tanto se pelean para eso implementamos un algoritmo estándar que es un algoritmo de epsilon constraint no fue lo único realmente implementamos otros algoritmos que tratan de bueno que garantizan por ahí la optimalidad de pareto pero no hubo no hubo mucha diferencia en los resultados obteníamos las mismas soluciones nos quedamos con este que es más más sencillo y es el clásico algoritmo para tratar estos problemas de objetivo más que ver el pseudocódigo pues yo le resumo la idea esencial es encontrar el extremo este rojito encontrar el extremo este verde minimizando primero la función objetivo 1 sin considerar la función objetivo 2 después minimizar la función objetivo 2 para encontrar el otro extremo y después lo que se hace es alguno de los dos objetivos se pasa como una restricción y se acota esa función objetivo y mediante la variación de esa cota nos permitimos optimizar el objetivo que se quedó en la función en este caso la función objetivo 2 fue la que pasamos a las restricciones entonces fuimos variando esa cota para ir encontrando estos puntos esa cota es el valor epsilon entonces digamos que le permites empeorar algo a la función objetivo 2 para optimizar tu función en objetivo 1 y vas variando ese epsilon para aproximar estos puntos de la aproximación de frente de pared ¿en dónde probamos esto? probamos en una red estándar en un benchmark de literatura que es la red de Mandel entonces hay una red de Suiza que tiene 37 líneas 15 paraderos 225 pares origen destino y aunque es una red chiquitita esto es benchmark porque porque es complicada de resolverlo ya con esta red aunque es pequeña se presentan muchos problemas para encontrar buenas soluciones hay información que no teníamos consideramos el costo del primer pasaje 12 pesos y 6 pesos por transbordo similar a lo que sucede acá en la ciudad de Monterrey y consideramos una capacidad promedio de 50 pasajeros por autobús esta es la información esa es la infraestructura para las líneas no lo puse por acá nosotros estamos asumiendo que existe un conjunto potencial de líneas lo que hicimos como no tenemos un proceso para generarlas a priori es tomar líneas que ya se conocen en la literatura de otros artículos de investigación que han propuesto métodos para generar este pool de líneas nosotros tomamos esas y de ahí escogemos ¿cómo se ven los resultados? bueno recordando que hay un presupuesto de la cantidad máxima de líneas aquí estamos presentando con qué frecuencia aparecieron las líneas en todos nuestros experimentos vale la pena decir que en ese algoritmo de Epsilon Constrain la variación de esa cota de la función objetivo 2 nos llevó a resolver 200 problemas de optimización para cada para cada experimento y lo que nos interesaba es pues cuáles son las líneas que aparecen con mayor frecuencia en las soluciones como para tratar de identificar líneas entre comillas atractivas independientemente lo que quiero es optimizar de que si esta solución tiene un buen valor del costo monetario del tiempo de viaje pues mira estas líneas siempre aparecen en el sistema eso quiere decir que le podemos recomendar al tomador de decisiones que esas líneas ni las mueva entonces si vemos por acá cuando nosotros ponemos un tope de escoger a lo más cuatro líneas por ahí la línea este la línea uno por ahí la línea 11 aparece muchas veces está en azul recuerden que es la frecuencia aparece en más del 75% de las soluciones y acá la línea 33 también aparece muchas veces conforme vamos haciendo más flexible el sistema vámonos al caso extremo le permitimos escoger 12 de todas las líneas creo que eran como 40 líneas potenciales bueno ya se reparte un poco ya no es tan sencillo identificar esas líneas más atractivas pero este es el tipo de información que se puede obtener pero no para ahí recordemos que nosotros queremos analizar el conflicto que hay entre los dos objetivos bueno tomando el presupuesto por ejemplo de seis líneas que qué tanto cuesta implementar el epsilon constraint para esta instancia escogiendo a lo más seis líneas pues nos toma por ahí 12 horas resolver esos 200 problemas y esta es la información que nosotros obtenemos en el eje horizontal está el tiempo total de viaje en el eje vertical está el costo monetario y aquí podemos ver que si nos interesa tener valores bajos en el costo monetario pues escoge la línea roja y la moradita la nueve y la once si te interesa obtener buenos valores del tiempo de viaje pues necesitas la línea verde la línea amarilla la línea rojita y la línea morada precisamente eso es lo interesante para el tomador de decisiones si él te puede dar alguna preferencia de qué es lo que intenta lograr pues entonces tú le tienes que decir estas son las líneas que te conviene implementar ese es el tipo de información que hasta este punto de la literatura no era posible obtener y con esta propuesta de proyecto que analiza este conflicto pues ya se le puede dar esa información al tomador de decisiones aquí nada más pongo otro resultado más con un presupuesto de 12 líneas para ver cómo se comportaban los tiempos computacionales y recordando que es un problema que se toma decisiones a largo plazo pues 10 horas 12 horas sigue siendo razonable ya como último para ir concluyendo en el en la etapa experimental también tomamos la línea perdón la red de metro de la ciudad de México que consta de 12 líneas 197 estaciones acá está la información 1122 pares origen destino la información la teníamos por delegación 384 trenes y hay una capacidad de 1471 pasajeros por tren no tiene que ser un problema de sistemas de autobuses realmente es un problema genérico el que estamos proponiendo y bueno dijimos que pasa si quisiera reducir el número de líneas tal vez por que se quiera diseñar una red nocturna como sucede en algunas ciudades de Europa por ejemplo o ahora por pandemia que no hay tanta demanda y que tal vez está por algunas restricciones ahí de presupuesto se quiera reducir las líneas pues también podemos obtener el mismo tipo de información aquí pusimos un presupuesto máximo de 10 líneas es decir si tuvieran que cerrarse dos por ese servicio nocturno cuáles escogen y a fin de cuentas pues vemos que podemos dar la misma información aquí en tiempo creció un poco más la cantidad de pares en el destino era más alta pero nada a fin de cuentas la moraleja es que podemos seguir ofertando la información en el sistema hay casos en los que pues a lo mejor nada más nos interesa calcular la frecuencia como como acá dejamos libre la cantidad de líneas y en dependencia de lo que ocupe el tomador de decisiones pues el modelo está parametrizado ahí para para tratar de apoyar en la toma de decisiones obviamente no termina aquí el trabajo ni nada por el estilo estamos muy lejos de terminar hay factores importantes como la congestión aquí no estamos considerando la congestión en el sistema aunque si estamos considerando una capacidad al menos eso es una forma de controlar la congestión no le permito que crezca la cantidad de vehículos por minuto a lo largo de todo el sistema entonces la congestión debe estar hasta cierto punto controlada si no tengo ese límite pues entonces hay que considerar la congestión es algo que va a afectar al comportamiento del sistema tenemos pendiente el procedimiento de generación de líneas les comentaba que estamos tomando las líneas de literatura y obviamente hay que ver lo que sucede con redes de mayor tamaño la conclusión principal es ya para terminar hay mucho trabajo hay mucho trabajo buscando soluciones eficientes de movilidad volviendo a esa primera slide hay muchas aristas de donde se puede trabajar y hay muchos problemas en los que se puede tratar de proponer buenas soluciones y bueno al menos de manera personal yo siempre estoy interesado para colaborar si alguien tiene alguna alguna pregunta o quiere acercarse después para buscar más información pues con todo gusto aprovecho para hacer divulgación del posgrado tenemos maestría y doctorado en donde trabajamos este tipo de problemas además de otros problemas de logística en general y de áreas como modelado y control óptimo por ahí tenemos la convocatoria abierta y de manera personal pues están las redes ahí académicas en dado caso que quieran ver más detalles del problema que se presentó acá y listo pues de mi parte es todo algunas referencias para dejarles algo de tiempo ahí para preguntas pues muchas gracias Omar este vamos a ver si alguien tiene por ahí preguntas para que levanten la mano por favor bueno mientras quizás se animan a preguntar ellos preguntas bueno yo tengo varias varias preguntas ¿verdad? en estos sistemas de transporte pues obviamente la complejidad es muy muy alta ¿no? entonces algo de una inquietud que me surge a mí es es que uno puede estudiar estas estos diseños de redes ¿verdad? bueno tú plasmabas ahí líneas potenciales ¿sí? entonces ¿qué se entiende como por este asunto de líneas potenciales? ¿cómo es que las obtienes? digamos las líneas potenciales bueno primero recordando para nuestro problema era como ese conjunto de líneas donde vamos de donde podemos escoger algunas de ellas este ¿cómo se obtienen? bueno hay técnicas basadas en GIS Geographical Information System hay otras técnicas basadas por ejemplo en K caminos más cortos es decir para todos los pares origen y destino se identifican los caminos más cortos y bueno esta es una línea ¿no? y empiezas a generar cuál es el segundo camino más corto cuál es el tercero cuál es el k décimo camino más corto y en base a algún valor K para todos los pares origen destino por ahí identificas esas K líneas más K líneas que te que te llevan a esos caminos más cortos y te quedas con algunas de ellas ¿no? entonces realmente es un proceso que puede ser hasta cierto punto intuitivo como esa parte de los K caminos más cortos o puede ser un proceso que lo dejas hasta cierto punto libre ¿no? que empiezas a generar líneas al azar y esas líneas las evalúas con un problema como el que tenemos ahorita ¿no? es decir a ver ahí está tu conjunto de líneas que se generó al azar de esas escojo estas y el sistema se comportaría así y escojo otro conjunto de líneas o genero otro conjunto de líneas aleatorio y este y con el problema de evalúas entonces depende mucho de lo que de lo que quieras hacer y de lo que tengas a la mano por ahí también entran formulaciones binivel por lo mismo ¿no? es decir y genéticos hay un montón de genéticos aprovechar la estructura de los algoritmos genéticos poblacionales para para en esa población de soluciones es decir puma están generándose el conjunto de líneas y ¿qué es lo que hace la función fitness? pues resuelve un problema como el que nosotros tenemos a lo mejor no había objetivo porque es muy costoso pero pero esa función fitness es a su vez otro problema de optimización que ya te termina el flujo la frecuencia y escoge esas líneas entonces realmente es importante es complicado y es es necesario de alguna forma incluir ese proceso de generación de líneas como una propuesta integral ok muchas gracias ahora que mencionabas justo lo de la encuesta de origen destino era otra preguntita que tenía por aquí ¿verdad? ¿cómo se usa la información esto de la encuesta de origen destino en estos problemas? ¿qué tan difícil es obtener estas encuestas de origen destino de qué lugares sí se sabe que hay estas encuestas de origen destino? esa pregunta me diste un gancho ligado porque está bien bonita mira aquí yo no puse la tabla como tal y la información por ahí por espacio con el origen destino pues nosotros tenemos cantidad de pasajeros por minuto que se mueven en el sistema de un punto a otro y determinamos las líneas en base a la demanda pero volviendo a la pregunta que decías de que ¿cómo se calculan o cómo se estiman esos origen destino? pues incluso para el origen destino también por ahí va involucrada la oferta que se dan entonces hay una endogamia bien bonita que dices como el chiste ahí del huevo ¿quién fue primero el huevo de la gallina? ¿no? o sea la demanda depende del sistema y el sistema depende de la demanda ¿no? porque hasta cierto punto si tú ofertas algunas líneas algunas frecuencias y todo lo que tú quieras a lo mejor hay pasajeros que van a salir del sistema ¿no? porque no pueden dependiendo de tus supuestos no puedes cumplir toda esa demanda que es estática ¿no? en este caso es estática pero realmente la demanda es elástica ¿no? depende mucho del nivel del servicio del sistema y si el sistema es bueno aparte de la demanda que ya conocías pues está la de los vehículos particulares que se puede ir sumando al sistema ¿no? entonces este pues yo creo que eso es de lo más complicado dentro del área del diseño de redes reconocer que está esa esa relación de que la oferta depende de la demanda y al revés tengo más preguntas pero ahorita justo se encendió por aquel hidroneumático no sé cómo por allá este a ver por aquí déjame reviso las otras preguntas que tengo sí pues de los chicos ahí que se animen a preguntar algo a ver chicos ¿quién tenemos por ahí? ahora no está no está por aquí no está Lorentz que es también de los puede ser alguna alguna pregunta que no sea tan técnica más por más por curiosidad o algo este con todo gusto bueno chicos de estudiantes de la maestría ¿quién se anima? dudas siempre tienen dudas acuérdense que los estudiantes de ciencia de datos de optimización tienen que ser estudiantes curiosos ¿verdad? curiosos sí tienen tienen que ser críticos pensar este siempre en posibles preguntas el qué el cómo el cómo bueno te digo si no se animan este yo continúo aquí con un par de preguntas más a ver ahí está ahí está Irma ya levantó la mano ah perfecto perfecto a ver Irma yo levanto la mano no soy estudiante pero si quiero hacer una pregunta hola Irma ¿cómo andas Omar? gusto verte igualmente este bien bonita tu plática muchas gracias porque es un panorama muy interesante y tiene como tú lo comentas muchísimas aristas ¿no? desde la parte de origen destino a la parte de líneas y demás ¿no? o sea está está muy interesante pregunta la parte de esta bioobjetivo ¿todas la están resolviendo con Epsilon Constraint? ¿están usando algún como comentabas ahorita algún algoritmo genético o algo? y esto me recordó ahorita estaba viendo una tesis que en el 2015 o algo así hizo este Joaquín Pacheco y estaban trabajando el problema también de los transbordos y de la red pero del metrobús de la ciudad de México ¿metrobús se llama? sí ¿verdad? metrobús de los camiones ¿no? de la ciudad de México y que también estaba interesante porque estaban viendo la parte de qué pasaba con los transbordos si ponían estaciones en donde se pudieran una especie de sublíneas donde pudieran compartir el traslado ¿no? que fuera más rápido y esta parte de la sincronización y todo involucrado ¿no? y ahí lo atacaban como un problema biobjetivo también y usaban NSGA2 entonces te quería preguntar sobre esa parte sobre la parte de los algoritmos para los multiobjetivos por favor sí, gracias pues mira ahorita tenemos la parte de los meteorísticos como trabajo futuro Carla se queda a doctorado acá en el posgrado de nosotros ahorita lo único que implementamos fue el Epsilon Constrain cada problema lo resolvíamos ahí con Ziplex la versión 12.9 y por ahí implementamos el Aumecon también para garantizar la actualidad de pareto pero prácticamente dio los mismos resultados no tuvimos problema en eliminar soluciones que no fueran óptimos de pareto y con eso nos quedamos al menos para este benchmark los tiempos los consideramos como buenos dentro del estándar que hay en la literatura pero sí ya nos dimos cuenta que tomando por ejemplo más de esas 37 líneas que agarramos de dos artículos que trataban de optimizar lo mismo que nosotros ya el problema ya no se resolvía bien de hecho Carla lo probó en Amazon Web Services que tenemos ahí licencia de la Autónoma de Nuevo León y este pues ahí desbarató los servidores apagó todo y salió corriendo porque murieron murieron los servidores el problema crece muy rápido en la dimensionalidad depende mucho de los pares origen destino entonces cuando aumentas un poquito el tamaño de la red pues se puede poner eso muy muy feo entonces va a ser necesario sí sí o sí la parte de los meteorísticos todavía no estamos seguros que sea un genético o algo por el estilo aunque sabemos que ahí la parte fuerte del NSGA2 pues ya con toda esta orden de no dominancia pues es es como que lo primero para tratar de resolver estos pero aquí lo importante o la la única razón para no tomar de lleno el enfoque de los genéticos es que hay un problema de flujo bien fuerte asociado que es el root choice dadas las líneas y las frecuencias determinar ese flujo de pasajeros por la red ese problema manejarlo con un algoritmo genético como tal se me hace muy complicado y no es lo más estándar generalmente siempre van de la mano hay problemas de flujo en redes y tal vez por eso la parte del del genético no nos al menos a priori no no nos haya este llamado lo suficientemente la atención para irnos de lleno por por ahí muy bien muy bonito el trabajo está bien padre y se ve que hay bastante bastante más por hacer súper bien pues están invitados este mi intención siempre es tratar de no ahogarme en los detalles técnicos dar ahí un panorama un poquito amplio del área en que se trabaja y este pues nada no sé si hay alguna otra pregunta felicidades es no es una pregunta técnica en realidad es este un tanto como para que los estudiantes también se sensibilicen sensibilicen en el sentido de de pensar que que tanto de lo que se hace o que tanto del esfuerzo que se hace desde el punto de vista académico puede llegar a plasmarse efectivamente en la vida real este bueno yo que viví en monterrey y que fui usuaria asidua del transporte público fui este muy consciente del problema de transporte que tiene monterrey y también entiendo por ser una ciudad tan grande y donde están tantos municipios interconectados que es muy difícil llegar como una solución global pero me quedo pensando en saltillo que saltillo es una ciudad muy chica todavía en comparación con monterrey y aún así este nuestro sistema de transporte pues no es eficiente verdad este que con qué cosas este no sé si tú has hecho ese esfuerzo por tratar de acercarte a la gente ya que se hace cargo de de todo esto ya de manera pública de implementar algunas cosas y si se te ha dificultado en monterrey si has tenido acercamientos en ciudades más chicas en las que quizás pudiese haber alguna posibilidad de de ver ya tus resultados en en acción si gracias este pues yo creo que eh debería ser un objetivo de todos bueno al menos yo siento que que la labor de nosotros en la investigación siempre va a ser estar preparados para los problemas que que vengan aunque aunque digas bueno a lo mejor en México esto no es totalmente aplicable pero en algún momento se va a reconocer y se va a necesitar este sí sí he intentado acercarme realmente he batallado he trabajado en era mucho más sencillo por ejemplo trabajar en Chile con las empresas porque ya había un reconocimiento de que de que nos necesitamos ambos no o sea la academia necesita a la industria para proponer nuevos problemas y al revés la industria necesita a la academia para tratar de resolver los que ya existen este allá me tocó trabajar con pruebas pilotos para estos problemas que mencionaba Irma de de sincronización este aquí justo apenas estamos en un acercamiento con Metrorrey pues dado que que ya les vamos a plantear como tal que ya tenemos un grupo que ha trabajado en las distintas etapas realmente todos los problemas de planificación ya los ya nos tocamos pero pero si es necesario picar picar piedra para para que no se quede esto nada más en el en el paper a mí me gustaría que que algunas soluciones aunque sean muy sencillas como dijiste o sea bien dijiste no hay una solución no hay una solución global y a lo mejor eso es algo que tenemos que que reconocer o que las empresas tienen que reconocer nadie tiene la varita mágica que va a decir aquí está la ciudad y aquí está tu solución de movilidad precisamente es es dinámico cada cada año se comporta de manera distinta dentro de un año se comporta de manera distinta entonces nos toca reconocer que que necesitamos estar ahí en una relación a largo plazo y en eso bueno apenas estamos trabajando con con Metro Rey para pues para ver si nos podemos hacer buenos amigos muy bien muchas gracias Omar y muy muy padre tu plática de nada bueno yo este qué tiene si o sea preguntas tenía más todavía pero ahorita igual se me van algunas cosas se me ha venido a la mente ahorita algo justo de lo que decía ya Jaira pero bueno tiene que ver una de estas preguntas que de hecho había plasmado aquí el estudiar este tipo de problemas va de la mano con el hecho de qué nos gustaría nosotros como usuarios para ser usuarios o como usuarios qué nos gustaría de la red y eso me hace pensar justo en en el aspecto de qué qué característica del diseño de una red ha mostrado o sea si hay estudios en el que se haya estudiado una característica del diseño de una red que haga que aumente su uso o sea cuál es una de las problemáticas más grandes que tenemos ahorita es este a lo mejor que hay tantos 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 vehículos que esa es una de las cosas que ocasionan tanto la contaminación y el tráfico y todo pero luego no hay propuestas como tal de diseño de redes pensadas como para justo lo que decías la demanda depende de la infraestructura que tenga la red y la infraestructura que tenga la red depende de la demanda hay un un juego ahí entre una cosa mientras más buena sea la infraestructura luego más gente va a a incorporarse en ese sistema en el sistema de transporte público si la red empeora se van a salir usuarios y van a irse al coche pero pues eso en términos de ambiente es perjudicial entonces que hay conoces algún estudio de estos que le aborden el diseño desde una perspectiva este digamos como de fuera de qué cambio en el diseño de una red hace que propicie un mayor uso de los sistemas de transporte si mira yo creo que depende del sapo o la pedrada y en este caso el sapo es la ciudad como tal por ejemplo en el caso que ponía aquí de la de la red esa de guanzo en china la misma ciudad tenía una topología muy específica que era una ciudad así alargada donde se prestaba una red con corredores exclusivos en donde hay un montón de líneas que pasan por esos realmente eran megaparaderos de kilómetros creo que me diera poco más de cientos de metros perdón los megaparaderos y tenías todo ese montón de líneas que se están empalmando ahí en ese megacorredor y a lo mejor dices esto es lo más eficiente del mundo pero si sacas ese sistema y lo tratas de implementar en otro lado a lo mejor ya no te va a funcionar de la mejor manera yo creo que identificar algo que tú digas que puede fomentar ese cambio del vehículo privado al transporte público pues a fin de cuentas va a estar involucrado con todos estos problemas que se presentaron por acá y pues cada ciudad va a tener sus problemas muy específicos que se van a tener que resolver y lo malo y lo bueno lo malo porque no hay una solución general como tal y lo bueno es porque vamos a tener trabajo cada vez que nos acerquemos a alguna ciudad volviendo a la pregunta que hacía yajaira chica mediana o grande o sea no importa cómo sea la ciudad por lo general la movilidad se queda como que con esto mueves a la gente si lo mueves de la mejor manera ya pues en muy pocos lados lo tratan de fomentar entonces sí sería difícil contestar si hay alguna yo creo que hay pues me quedo con eso de que hay experiencias de éxito pero sí es riesgoso tratar de de replicar esas experiencias en contextos distintos que pues nos pueden llevar a muy malas decisiones muchas gracias oye la última pregunta este justo pensando en eso de los sistemas de transporte que nos ha tocado ver verdad y que hemos dicho bueno esto me gustaría que así fuera en México me gustaría que así fuera en Monterrey me gustaría que así fuera o sea acá donde vivimos verdad que que inconvenientes ves tú para la parte de la implementación de pues una una tarifa única digamos así como en Europa verdad que dices este en dos horas te puedes cambiar de red y puedes que implicaciones crees tú que tendría si se implementara esa ese tipo de política acá en Monterrey y y y por y cuáles son las limitaciones como para llevarlas a cabo es mira yo veo una parte que es meramente política o sea al menos acá en la ciudad pues el transporte está concesionado lo maneja una serie de empresas y y si va a haber una integración del sistema como tal debe haber una regulación y si hay una regulación pues entonces habrán que cumplir con indicadores de de nivel de servicio y todo esto y ahí es donde ya entra la necesidad fuerte de implementar técnicas como estas para tratar de eficientizar los los procesos entonces yo creo que la como que la primera el primer hándicap es que haya una decisión política como tal de decidirse a una integración del sistema y y ya la misma integración pues nos dirá qué tipo de soluciones o qué tipo de necesidades son las que son los que van a surgir pero en definitivas desde el mismo diseño no si hay una integración tarifaria entonces ojo con la división de la región porque porque algunas líneas se van a querer pelear las regiones de la si divides la región y en cinco empresas de transporte pues no puedes darle a una empresa a las zonas que tengan mayor afluencia de pasajeros entonces desde ahí ya ya afecta el diseño de las de las líneas y la repartición ahora sí de la ahí de la región de la de la ciudad pero yo creo que el primero es la la parte ahí de la política pública la parte de política más o menos algo como lo que pasa con lo de la CFE ahorita de la problemática con los privados y todo esto ese conflicto tan fuerte que se que toca que aventarse si es es difícil no o sea se tienen que decidir integrar significa fiscalizar significa regular y bueno siempre hay intereses ahí fuertes pero bueno al menos siempre también ha habido casos en los que ya es tanta la la necesidad que no que no queda de otra que hacer cambios drásticos lo vivió en su momento Colombia con el Transmilenio lo vivió Chile cuando metió su sistema de transporte y bueno pues veamos qué pasa por acá bueno Omar pues muchísimas gracias por su plática muy interesante y muy interesante también todo lo que se viene de transporte todo lo que se viene de porque se abrió tenía abierto otra cosa el archivo que quería abrir el tater esto es que lo maximicé y ahorita por eso no lo he encontrado es tu constancia la Universidad Autónoma de Coahuila el Centro de Investigaciones Matemáticas Aplicadas el Corpo Académico de Computación Científica y sus aplicaciones que es el cuerpo académico de nosotros y el programa de maestría en Ciencia de Datos y Optimización otorgan la presente constancia al doctor Omar Jorge Ibarra Rojas por haber impartido la conferencia Optimización Biobjetivo en el Diseño de Red de Tránsito para reducir tiempos de viaje y costos monetarios de los pasajeros firma la constancia la doctora Irma Delia García Calvillo la directora del Centro de Investigaciones Matemáticas Aplicadas el día de hoy ¿verdad? y pues muchísimas gracias Omar muchísimas gracias por tu plática muy interesante y pues podemos seguir ahí en contacto gracias gracias chico no es ningún chico al final pero bueno gracias a ustedes ya le tomé aquí captura de pantalla para el Instagram si no, no vale el reconocimiento gracias Omar de nada gusto en saludarlos igualmente muchas gracias gracias saludos saludos a la familia igualmente esté muy bien vamos a aprovechar aquí las gracias